Allí a un dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Como era el de Emilio Guerra, el prometido de escenas El otro en el ahora calza, la maestra de la escuela Ella parió días sin perderse, ya lo mandó llamar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar Tú decías que me amaba, que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después de mi vida Tú digas que no me quieres Como antes si me querías Solo me iba a despedirme, en mi Dios le confesó No a mi novia pedirá, por mi amor se acabó Te escribo de experiencia, lo que esta vez se pasó No sabía que estaba hermana, y su muerte fue cercida La fuerza de su abrigo Saco un espada cortita, pone ya lecho sin miedo Luego se va con la horita